¿Qué tal amigos y amigas de Análisis Puma? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Otra cápsula informativa porque se nos juntaron las noticias en torno al primer equipo, en torno a la femenil y vaya que tenemos mucho que platicar el día de hoy. ¡Yo no te voy a querer! ¡Yo no te voy a querer! Iniciamos con la información que todos quieren saber. ¿Qué va a pasar con Andrés Lelini, hasta ahora técnico del primer equipo varonil de los Pumas? Bueno, se va a mantener. Hubo una reunión importante con el rector de la UNAM, Enrique Graue, que es quien toma las decisiones más importantes en el club universidad hasta el día de hoy y la idea es mantenerlo hasta el final del torneo. Se entienden los malos resultados, pero también se entiende desde su perspectiva que pueden sacar esto adelante haciendo algunos movimientos dentro del plantel. Incluso muchos aficionados, y nos incluimos, teníamos cierta duda de si Lelini iba a poner su renuncia o no por la forma en la que declaró después de la derrota ante Chivas. Muy delicado, claro. Muy, muy delicado. De los peores que he pasado. Por supuesto que sí. El fútbol te da más de estos momentos que es de los buenos. Entonces hay que estar consciente de estas situaciones, asumirlas, asumir las responsabilidades y las consecuencias que traen estas situaciones tan complejas. Yo estoy bien conmigo mismo. Yo creo que los chicos lo van a poder sacar adelante. Incluso algunas voces mencionaron el hecho de que se había despedido de algunos jugadores. Sin embargo, no hubo renuncia, no hubo decisión por parte de la directiva ni de la planilla mayor del club universidad. Así que se mantendrá como director técnico del primer equipo varonil. Y vaya que la está pasando mal Andrés Lelini porque, como le han tirado en los últimos tiempos. Guillermo Vázquez a través de Twitter, David Patiño a través de Twitter y ahora fue Marco, el pigolín Palacios, quien lo tundió a través de W Radio. Mencionó que le da vergüenza el hecho del lilidismo, que nunca debió ser técnico de Pumas y que nunca debió ser incluso director de fuerzas básicas. Esto lo declaró ante W Radio y les dejo justamente sus palabras más importantes. Perdón, pero yo siento vergüenza de decir Lelini mismo. O sea, el técnico Andrés Lelini jamás debió haber sido técnico de Pumas, jamás en su vida. De hecho, yo no sé quién le dio poder a Andrés Lelini de ser el director de fuerzas básicas, que en esta etapa de director de fuerzas básicas no se investiguen y ustedes métanse a los números de la cantera de Pumas en los últimos 8 o 10 años. Por ahí dicen que perro no come perro, pero tú déjame en los comentarios qué opinas justamente de todos los comentarios. Patiño incluso se enganchó con la afición que le recordó los marcadores humillantes ante el América en las liguillas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo importante es que se descartó a través de la cuenta de Twitter de su hija como el reemplazo de Lelini, porque algunas voces en el medio de Twitter lo habían puesto como la opción para suplir al técnico argentino. Si queremos hablar de buenas noticias, Eduardo Salveo y Arturo Ortiz, dos elementos fundamentales en el esquema de Andrés Lelini, volverán al cuadro titular. Y es que si no sucede nada raro, ambos elementos serán titulares ante los rojinegros el próximo sábado. Incluso en temas de la alineación, con el afán de ganar y dejar la mala racha de lado, uno de los elementos que no ha ido a la banca en este torneo tiene muchas posibilidades de no ser titular ante el equipo de Diego Coca en el Estadio Jalisco. En cuanto a noticias del primer equipo, hasta ahí paramos. Sin embargo, nos tenemos que detener para poder hablar del equipo femenil. Y es que el conjunto de Karina Baez ya acumula tres partidos en los que no puede sacar los tres puntos. Acabaron goleadas luego de hacer un buen partido en el Estadio Universitario ante Tigres, uno de los equipos que manda en esta apertura 2022. El margen de error para poder competir dentro de los puestos de privilegio cada vez se hace más pequeño. Por lo tanto, están obligadas a vencer a Cruz Azul el próximo 9 de septiembre en Ciudad Universitaria. Y hasta aquí paramos con las noticias que tienen que ver en torno a Pumas. Hay mucho que pueden decir, hay mucho que pueden comentar. Los vamos a estar leyendo justamente en la caja de comentarios de este video. No sin antes recordarte que te suscribas y si tienes algún amigo, amiga, conocida, novio, lo que sea que le vaya a Pumas y no nos conozca todavía, mándale este video y dile que se suscriba para llegar rápido a la meta que tenemos de los 100.000 suscriptores. Yo me despido por ahora, soy Brian Sales y esto es Análisis Pumas.